¿Qué tal mis amigos? Verdolaga sean todos ustedes bienvenidos a un nuevo vídeo y arrancamos ya no más con este vídeo informativo porque Oriente Petrolero derrotó este sábado a Real Santa Cruz por 2 a 0 en el estadio Ramón Tawichi Aguilera este resultado lo mantiene al equipo Verdolaga con posibilidades de conseguir el cuarto cupo a la Comebol Libertadores en la última fecha del campeonato de la Copa Tigo 2022 por su parte los dirigidos por el profesor Erwin Platini Sánchez estaban obligados a ganar este día sábado a Real Santa Cruz y cumplieron a cabalidad ya que lograron un resultado positivo que lo mantienen a la expectativa de lo que haga el Club Bolívar este día domingo cuando visite al puntero del campeonato All-Wise Ready porque en caso de que Bolívar pierda ante el puntero Oriente Petrolero quedaría a tan solo un punto de alcanzar a Bolívar en el cuarto puesto y todo se definiría en la última fecha para ver quién clasifica o en todo caso quién agarra el Bolivia 4 a la Comebol Libertadores 2022 El primer tiempo del partido entre Oriente Petrolero y Real Santa Cruz acabaría con el marcador en blanco ya que ambos equipos jugaron más a cuidar el balón imprecisos en la marca con un juego poco borroso Oriente Petrolero apagado no entró a la cancha como lo solíamos ver en otros partidos en condición de local que al primer minuto entraba pero a ganar el partido en este caso ambos equipos tanto Real Santa Cruz como Oriente Petrolero entraron relajados al campo de juego y es por ello que no hay nada de qué hablar del primer tiempo porque el marcador lo refleja todo terminó 0 a 0 ya en el segundo tiempo del partido el equipo verdolaga se soltó un poco más y demostró por qué se llevó las tres unidades pues el dominio que tenía Oriente Petrolero en la parte complementaria fue mucho más notorio con el gol de Alexi Rivera a los 48 minutos pues el volante terminó una jugada colectiva que la iniciaron Henry Vaca y Ferdi Roca por la zona izquierda por su parte Real Santa Cruz tuvo dos momentos para lograr el empate Saulo Guerra a los 49 con un potente remate que casi sorprende al impresionante arquero Wilson Quiñones que tiene Oriente Petrolero y a los 57 Jean Carlos definió mal cuando tenía el arco a su disposición tras una genial asistencia de Reyes que jugó su último partido para los Leones del Paco Nal según lo anunció el mismo futbolista tras finalizar el encuentro donde por si acaso dejó en claro que no seguirá en el fútbol de Bolivia y que su futuro está en el exterior sin embargo Real Santa Cruz hizo los méritos para empatar el partido pero la expulsión de Juan Carlos Rivera a los 72 minutos del partido por una durísima falta a Juan Carlos Montenegro terminó con el buen juego que ya estaban demostrando los merengue que recibieron el tiro de gracia a los 93 minutos con el gol de Maximiliano Caire desde los 12 pasos Tras el penal convertido por el argentino Maximiliano Caire el árbitro del partido daría por finalizado el encuentro y una vez acabado el partido entre Oriente Petrolero y Real Santa Cruz los jugadores de Oriente Petrolero se fueron hasta la curva donde se acuesta la barra brava del equipo verdolaga y agradecieron por tanto aguante durante toda esta temporada El próximo partido de Oriente Petrolero es ante Nacional Potosí en la Villa Imperial La novedad en el esquema que presentó el profesor Erwin Platini Sánchez para enfrentar a Real Santa Cruz fue la reaparición de Henry Vaca que volvió a la titularidad al recuperarse de una lesión que lo apartó del primer equipo por un par de partidos que de hecho Henry Vaca se resintió de la lesión que tiene y tal vez no juegue el próximo partido en la Villa Imperial ante Nacional Potosí así que debemos esperar el informe médico a ver qué es lo que no tienes y cuáles son los resultados sobre su lesión que aún sigue arrastrando el 10 de Oriente Petrolero que de hecho Henry Vaca culmina su préstamo con Oriente Petrolero a finales de este mes y bueno, por su parte el entrenador de Oriente Petrolero ya le comunicó al jugador y a la dirigencia que quiere contar con el futbolista para la próxima temporada y es por ello que la directiva ya se puso manos a la obra y negocia su permanencia con The Strongest para que el futbolista se quede en Oriente Petrolero por una temporada más o hasta mitad del 2022 sin embargo, en más de una ocasión el mismo jugador ha mencionado que su deseo es seguir en Oriente Petrolero si es que no se da el caso de que él salga al exterior y de no salir al exterior pues prefiere quedarse en Oriente Petrolero antes que volver al Club The Strongest pero la última palabra la tiene el club dueño de su ficha de actuación y es el Club The Strongest así que una vez finalizado el campeonato la Copa Tigo 2022 tendremos resultados y más noticias sobre el futuro de Henry Vaca Otro de los jugadores que reaparecieron en el esquema del profesor Erwin Platini Sánchez fue Daniel Rojas que volvió a la titularidad luego de cumplir un partido de suspensión por acumulación de tarjetas amarillas y también volvió Álvarez que se recuperó de una lesión y fue de reemplazo en el segundo tiempo por Wilfredo Soleto que salió lesionado que de hecho hay que esperar también el informe médico sobre Wilfredo Soleto porque salió muy golpeado ante Real Santa Cruz y habrá que ver qué es lo que nos informa el parte médico de Oriente Petrolero mis amigos verdolagas hemos llegado a la parte final con el video del día de hoy muchísimas gracias a todos ustedes por haberme acompañado en este nuevo capítulo y por supuesto no se olviden de suscribirse al canal si es que aún no lo han hecho y dejar sus opiniones en la caja de comentarios que les ha parecido este nuevo video y por supuesto de dejar su hermosísimo like soy Dani Rosales y nos estaremos escuchando en un próximo video Gracias por ver el video